Masterchef México está en el hoyo del huracán luego de que se filtraran los nombres de los participantes que llegarán a la semifinal y el probable ganador. La popularidad de Masterchef es tal que no solo acapara a la audiencia televisiva, sino también se convierte en tendencia en Twitter, donde los fans del reality de TV Azteca generan memes y un gran número de comentarios. El final de Masterchef está cerca y varios rumores en redes sociales apuntan a que Regina sería la ganadora del concurso, mientras que Ismael, que se ha posicionado como uno de los favoritos de la audiencia, se quedaría en cuarto lugar. Hace unas semanas comenzó a circular en Twitter una imagen, que corresponde al capítulo que se grabó en Campeche, en la que se muestra a los cuatro semifinalistas de Masterchef, entre los que se encuentran Regina, Ismael, Carlos y Jenny. En la descripción del tuit está escrito el siguiente mensaje. No es por arruinarles la temporada 4 de Masterchef México, pero estos son los cuatro finalistas. Los internautas reaccionaron de inmediato al post y señalaron que... No es extraño que Regina aparezca entre los finalistas y que incluso sea la ganadora, pues gracias al favoritismo de los jueces constantemente sube al balcón, es capitana y sus platillos reciben buenas críticas. Incluso, este domingo la concursante se volvió tendencia en Twitter, pero no por el apoyo incondicional del público, sino por el gran número de memes que fueron difundidos con la intención de evidenciar que goza de privilegios como ningún otro participante. Asimismo, expresaron que Ismael, también conocido como el chino, es el favorito para coronarse como ganador de esta temporada de Masterchef pese a que ya estuvo en peligro de ser eliminado. Sin embargo, expresaron su sorpresa al ver a Carlos y Jenny en la final del reality de TV Azteca, pues aunque ya demostraron sus capacidades culinarias, se han destacado por ser personajes discretos. Con información de E-Consulta, Publimetro y Frontera anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!